Previo a las fiestas de fin de año, la Dirección General de Transportes y la Policía Nacional Civil realizan operativos de verificación de pólizas y precio del pasaje en el transporte extraurbano en distintas rutas del país, con lo cual buscan prevenir incidentes de tránsito, abusos a los viajeros y recordar a los conductores sobre las penas por conducir bajo efectos de licor. De tal cuenta, manejar ebrio puede resultar en una multa de entre 5.000 a 25.000 quetzales. Estamos revisando las unidades de transporte colectivo extraurbano que lleven su póliza de seguro, su documentación de la Dirección General que esté en orden, que sea legal, que no vayan sobrecargadas a las unidades, que las tarifas sean de acuerdo a lo estipulado y que se le dé un buen servicio al usuario. La supervisión la realizan las autoridades en los trayectos de mayor incidencia, de abusos a pasajeros y sobrecarga de las unidades, explicó Sergio Sandoval, jefe de inspectores de la DGT. Solo que por favor a los pasajeros puedan denunciar a las diferentes autoridades de cualquier anomalía que exista en su viaje y que traten de no abordar unidades que estén sobrecargadas y que si hay algún abuso en la tarifa también lo denuncien. Y la otra situación es que traten de cerciorarse que la unidad que esté prestando en ese servicio tenga seguro vigente para cualquier cosa que puedan ser ellos cubiertos por la aseguradora. De acuerdo al artículo 157 del Código Penal, los transportistas que conduzcan bajo efectos de licor y otras drogas serán multados con 5.000 a 25.000 quetzales. Multas de diferentes montos que van entre 1.000 y 25.000 quetzales. Las multas por exceso de tarifas son de 10.000 quetzales. Que para mí es correcto porque no son todos, pero algunos transportistas pienso que a veces también se pasan con el precio del pasaje y nos tratan mal también, pero no son todos, lo aclaro.